Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estamos en un nuevo video y en esta oportunidad vamos a continuar lo que estábamos viendo. Estábamos viendo dentro de las lenguas naturales que tiene el hablante, que tiene el hombre, cuáles son los procesos que realiza para significar, para comunicarse y para establecer y realizar productos de los trabajos y los procesos mentales complejos que posee solamente el ser humano hasta ahora. Yo no he visto un perro hablar. No, no, no. Bueno, vamos a ver qué es la categorización. Lo he repetido y lo he repetido, pero vamos a definirla. Vamos a definirla varias veces con varias palabras, así se entiende claramente. Bien, la categorización es una operación o un proceso mental mediante el cual los seres humanos clasificamos el mundo. Es un mecanismo de organización de la información obtenida a través de la aprehensión de la realidad. Es una realidad que es variada y multiforme, cuyos productos son las categorías cognitivas. ¿Qué son las categorías cognitivas? Son conceptos mentales almacenados en nuestra mente. Entonces, estas categorías cognitivas forman grupos y al estar convencionalizadas forman a lo que consideramos el lexicón mental, que es como nuestro diccionario mental. Bien, vamos a entender un poco, porque hay mucho palabrerío y quizás no entendemos. Estamos hablando del proceso mental que realizamos o la operación mental del humano de categorizar o clasificar. Por ejemplo, vamos a la mesa. La mesa es un mueble. Tenemos una categoría mental o una categoría conceptual donde nosotros guardamos los muebles. Entonces, dentro de esa categoría tenemos la mesa. Así de simple. Entonces, nosotros cuando vemos, interactuamos, nombramos o significamos a ciertas entidades, porque ya no son objetos, son entidades, lo hacemos categorizando. Realizando este proceso de organización, de clasificación para mantener un orden de toda la información que recibimos desde la realidad. Y nosotros la vemos a la realidad y decimos, bueno, silla, mueble, mesa, silla, así. Y vamos categorizando. No nos damos cuenta, pero lo hacemos. Un proceso que tenemos que abstraernos bastante para poder aprenderla. Dentro de la categorización hay varios procedimientos que realizamos para llevar a cabo la categorización misma. Que son metáfora, metonimia, generalización y particularización. Ustedes dicen, ¿qué? Han escuchado la metáfora seguramente muchas veces. Han escuchado la metonimia no sé cuantas veces. Generalización y particularización pueden deducirse a través del mismo significado. Porque todos tenemos un conocimiento vago y a veces impreciso de las definiciones. Pero está bueno utilizar procesos mentales cognitivos. Complejos también. Bien, vamos a metáfora, el más conocido por todo. La metáfora es un proceso conceptual que consiste en trasladar un dominio, un primer dominio o dominio fuente, a un segundo dominio o dominio blanco. Por ejemplo, esto se realiza o se lleva a cabo por la extensión del significado por semejanza. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la montaña y nosotros tenemos un humano. El humano tiene pies y la montaña tiene pie porque decimos nosotros pie de la montaña. Entonces trasladamos esa característica del ser humano, esa parte del cuerpo anatómica del ser humano, la trasladamos a la montaña. Entonces se vuelve una metáfora. ¿Por qué? Por una cuestión o una relación de semejanza. Entonces ya no decimos, no sé cómo se llamará el pie de montaña. Pie de montaña lo pusimos definitivamente. Bueno, eso es una extensión del significado. Esa parte que está debajo de la montaña le decimos pie de montaña. Entonces se extiende mi significado. Vamos a otra cosa, a la metonimia. La metonimia. La metonimia también es un proceso conceptual a través del cual nos permite poner acento en las partes que conforman una entidad compleja. Entonces hay un lazo semántico en relación de contiguidad entre contenido y continente, entre lugar y habitantes, entre propietario y propiedad. Bien, damos un ejemplo. Lugar, habitantes. Nosotros decimos la Argentina va a votar. La Argentina no va a ir a votar, el país no va a sacar una manita y va a guardar. Bueno, nosotros decimos los argentinos también van a votar. Eso también. Entonces hablamos el contenido, que es Argentina, por el continente, que es habitantes. O sea, al revés. O sea, al revés. No. Bueno, vamos con otro ejemplo. ¿Qué es propietario y propiedad? Fácil y sencillo. O no. ¿Qué piensan ustedes? Si tienen algún ejemplo en mente, me lo dejan abajo. Otro de los procedimientos que realizan son la generalización y la particularización. General, particular, específico. Sencillo. Luego lo voy a explicar en otro momento de una manera más específica. ¡Ay, especificación! Espero que tengan una hermosa semana y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!